Meditación para conectar con la Arcangelina Esperanza del Rayo Blanco Cierra tus ojos y conecta con tu respiración Date este momento para ti, para tu paz interior Y de círculo de protección perfecta divina a tu alrededor Invoca tu yo superior, a tu propio ser espiritual Percibe como tu respiración te va religando interiormente con tu esencia En el sagrado espacio de tu corazón Permite que el aire que entra y sale de tu cuerpo vaya limpiando los bloqueos Vaya quitando todos los límites de tu cuerpo físico Y extendiéndose a los límites de tu aura Observa un haz de luz sagrada que llega desde el cielo Y desciende exactamente a donde estás ahora Visualiza esa luz magnífica de color blanco inmaculado Que te envuelve de la cabeza a los pies Te sientes totalmente imbuido Totalmente sumergido en esa luz E invocas Desde mi sagrada presencia yo soy Invoco ahora la asistencia perfecta angelical De la Arcangelina Esperanza Ella se presenta ante ti Vistiendo una preciosa túnica blanca Orlada completamente de diminutas y divinas perlas Y puedes ver sus alas inmensas coronándola Trae en sus manos Una copa de cristal transparente Con un bálsamo brillante del que emana una preciosa luz Esa luz Esa energía de la llama blanca de pureza Disciplina y armonía de la fuente creadora Para poner orden y equilibrio En tus procesos personales Mientras estás en este plano terrenal La Arcangelina Esperanza te sonríe Mientras te transmite a través de su mirada La capacidad de la comunicación divina Ella nos enseña a dar una nueva visión Conectada con la pureza e integridad En los sentimientos y pensamientos Ella colabora con nosotros cada vez que lo pedimos Para otorgarnos mayor claridad en nuestra manifestación De la voluntad personal Puesta al servicio de la voluntad superior divina Esperanza Nos guía dulcemente para que podamos practicar La coherencia y honestidad de nuestro ser Siendo consecuentes en la verdad que proclamamos Y la verdad que vivimos Piensa ahora en tu presente Observa Si estás siendo totalmente coherente entre lo que dices Lo que sientes Y lo que haces Cualquier grado de inconsistencia o desequilibrio Puede ser restaurado ahora Si lo permites Revisa en tu corazón En qué aspectos de tu vida No estás viviendo en integridad Deja que venga a ti Lo que necesites ser sanado Ahora No estás viviendo en integridad Observa Observa el templo etérico del rayo blanco radiante Un majestuoso templo se abre frente a ti Y se te permite subir Unas fabulosas escaleras de mármol blanco Hasta llegar a un patio interior Rodeado de columnas Te sientas en un banco junto a una fuente Te sientas en un banco junto a una fuente Y dejas que esperanza Vuelque sobre tus manos El contenido de este bálsamo que lleva en su recipiente de cristal De tus manos De tus manos sube por tus brazos Una luz Que te da serenidad Y paz Puedes tomar ahora La copa de cristal Y llenarla de la fuente que está junto a ti Y volver a verter su contenido en la parte del cuerpo que sientas En tu cabeza En tu corazón Por tus hombros Solo deja que este bálsamo reparador Fluya sobre ti Este bálsamo angelical Estará siempre disponible Cada vez que vuelvas a hacer esta meditación Para recibir la asistencia de la Arcángelina Esperanza Y su amado Arcángel Gabriel Recibe Y deja que la luz sagrada Magnificente del rayo blanco Te envuelva nuevamente Y llegue a ti Su magia Ella te concede Ella te concede la armonía La paz La pureza de mente y corazón Permítete recibir toda esta bendición en tu vida Agradece con amor y devoción Agradece con amor y devoción estos regalos Esta asistencia desde las esferas arcangélicas Desde este templo del rayo blanco Recibe y agradece Para luego compartir con todos a tu alrededor Esperanza 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 se despide de ti con todo su amor Y se eleva en su retiro etérico de luz blanca divina Gracias 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 Arcángelina Esperanza Gracias Arcángel Gabriel Gracias Gracias Instructores y maestros del templo de la llama blanca divina Gracias a la energía sagrada del rayo blanco Gracias a tu yo superior Gracias a la unidad que somos Gracias, gracias, gracias Bendiciones de mi corazón al tuyo Yo soy Verónica Highland Su Shan Gracias Bendiciones de mi corazón al tuyo Jesús Bendiciones de mi corazón Bendiciones de mi corazón Bendiciones de mi corazón Gracias.